Buenas noches, ¿qué tal estamos? Es una noche un poco aburrida para nosotros. ¿Y ustedes cómo están? ¿A qué? Agridulce, digo, que buena y mala a la vez. Bueno, sí, pues podría ser, depende de la noticia que tienen ustedes. No, la noticia te la vamos a leer en directo porque claro, si por algo te hemos traído aquí ahora la noche para hablar, es para hablar sobre Alexander Sorlot, ¿no? Y da la casualidad de que hace cosa de media hora, el medio Noticias de Quipuzcoa, igual te suena, ha dicho que Alexander Sorlot está muy cerca de llegar a la Real Sociedad en un acuerdo de cesión con opción de compra. Igual que sucedió prácticamente el verano pasado. No, parece, parece parecido, ¿no? Parece algo que hemos visto antes. Bueno, de mi conocimiento, la Real es una opción real, es una opción que están pensando. Pero hay varias. Yo no sé si hay una decisión por parte de Solot, pero yo me imagino que hay la oportunidad de volver a la Real. Y como ya sabemos, le encantaba la vida en San Sebastián, le encantaba la vida en la Liga y como hemos visto, bueno, con los últimos partidos de la temporada pasada que estaba haciendo muy bien, ¿no? Y ahora el espacio porque Alexander Isaac se va y necesitan a un delantero. Y yo creo que, como yo he dicho muchas veces, Alexander Sorlot es un jugador que necesita sentir el amor y necesita sentir el espacio y el cariño del club y que su posición está clave para un equipo, ¿no? Yo no voy a decir que es Solot y diez más, pero necesita sentirse querido. Y yo creo que ahora mismo está, bueno, la Real lo quiere, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento es común, ¿no? Yo creo que Alexander Sorlot también se lo sienta y si la opción es real y la sociedad está allá, yo creo que tiene una ventaja muy importante y que podría ser clave, ¿no? Oye, espérate, Samu, porque me están preguntando, medio chat, te están preguntando a ver si la camiseta que tienes detrás es de Martín Odegaard. Sí, 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 firmado por Odegaard. Es la primera camiseta que firmaba después de venir a la Real porque no sabía si iría a elegir al 21 y yo estaba ya haciendo una entrevista con mi compañero Pérez de Belán, que tenemos un podcast en Uruguay que se llama La Liga Loca, que es de la Liga Española. Y Odegaard no había elegido su número para jugar y por eso tomaba un chance con el 21 y para firmar, porque queríamos darlo a un seguidor. Y bueno, cuando estábamos, eligió a 21 y por eso estaba jugando con el 21. Eso es la primera camiseta que firmaba. La primera. Qué bueno. Pues eso tiene que valer un montón. Eso es oro, ¿eh? Eso es oro y por eso lo tengo acá en la habitación, ¿no? Cuando vienen mis compañeros para ver los partidos acá en la tele y todo, tiene que ver a esa camiseta también. Así que no, es una cosa… Bueno, estoy flipando un poco de verlo ahora conmigo. Oye, una preguntita. En Noruega, ¿cómo se sintió el movimiento de Sorloff a la Real cedido con opción de compra? ¿Y cómo crees tú que se podría recibir otra vez una noticia así? Porque Sorloff al final es internacional con la selección, es un tío importante, ¿no? Entonces, ¿cómo ven que él pueda recalar en un club como la Real Sociedad? No, la Real Sociedad tiene mucho respeto acá en Noruega. Es que hemos visto ya muchos jugadores que han jugado en la Real, como Ödegor, como Kvarmer, como Demidov, como Sorloff. ¿Alguien Demidov? Demidov. Demidov, sí, sí, no. Demidov es gran central, ¿no? No, yo creo que tiene un gran respeto y obviamente es clave para Sorloff y para la selección noruega que juega, que juega en una liga bastante competitiva y con una delantera que puede jugar a sus ventajas, ¿no? A jugar en un estilo físico y donde puede sentirse clave, porque eso es muy importante para la selección también, porque cuando hemos visto a Sorloff sentirse importante para su club, lo hemos mostrado también con la selección y bueno, hay gran competencia en nuestra selección con Hollande, con King, que está haciendo muy bien en Turquía, así que necesita un club donde se puede sentir bien y yo creo que la Real es una opción perfecta para él en ese sentido. Y, pero, pues, una pregunta, porque es verdad, claro, con la venta de Isaac todo ha cambiado, todo el papel, pero las fichas hace dos días eran diferentes, por lo que tenemos entendido, Sorloff ya está hablando con bastantes equipos para salir del Leipzig, no sé cómo están esas otras ofertas ahora mismo. Pues yo no sé, yo no sé, pero están hablando de Borussia Mönchengladbach también en Alemania, ¿no? Y yo creo que también es un equipazo, ¿no? Es un equipo que siempre está muy cerca de jugar en los torneos europeos, yo creo que en unos sentidos es un equipo, un club un poco parecido con la Real, ¿no? Pero yo creo que la cosa más importante ahora es sentirse clave y estar en un club donde se puede sentir, bueno, querido. Y ese cariño es muy importante, yo creo que, como decimos, es más fácil empezar con alguien que conoce que alguien que no conoce, ¿no? Y yo creo que con Alexander Soloth es que conoce al entrenador, conoce el estilo, conoce dónde juega, conoce la liga, conoce la ciudad, conoce la gente de la ciudad, conoce el cariño que hay en San Sebastián. Yo creo que es una opción que lo va a valorar mucho. Vosotros, porque al final entiendo que Noruega y Suecia vais conectados, ¿no? Os tenéis la relación escandinava, ¿no? Que lleváis. ¿Cómo habéis...? Un poco enemigo, ¿no? Un poco enemigo. Un poco enemigo, un poco enemigo. ¿Cómo habéis visto el movimiento de Isaac al Newcastle? Mira, para el que están hablando, no hay otra opción que vender, ¿no? Es que es dinero de locos, es dinero de locos. Yo creo que a mí me encanta a Alexander Iza como jugador. Yo creo que el año pasado no tenía mucha suerte, ¿no? Es que es un jugador que puede marcar la diferencia para cualquier equipo en el mundo y la temporada pasada no lo podía. Pero, bueno, 70 kilos, ¿no? Es que no puede... 70 kilos, 5 en variables y un 10% de una futura venta. 65 al final, ¿eh? 65 al final. Bueno, pues 65 más 5 y 10% de una futura venta. Se te puede ir a 80. No, es locura. Es una locura, la verdad. Es una locura. Yo creo que no es responsable decir no a eso, ¿no? Si Newcastle verdaderamente hicieron esa oferta, no se puede defender decir que no, la verdad. Así que, no, es dinero de locos. Pero, bueno, es un jugador que puede crecer, sea uno de los mejores del mundo, pero actualmente no está allá. Pero están comprando talento, ¿no? Y si Alexander Isaac puede realizarse ese talento, obviamente están comprando un crack para muchos años. Pero están tomando un chancel, Castle, pero con 70, 80 kilos no se puede negar a eso. Yo tengo una pregunta y es si, tras, tú has dicho, Demidov, Barme, Odegaard, Sorloff, ¿se está creando afición a la Real Sociedad en Noruega? Está creciendo, la verdad, está creciendo. Hay gente que le encanta ver los partidos de la Real acá en Noruega. Hay gente que, durante una temporada, muchas personas me preguntan más para cómo viajar a San Sebastián que a Barcelona o Madrid. Porque quieren ver a Alexander Solote, o querían ver también a Martín Odegaard. Así que, yo siempre digo, bueno, si una persona me pregunta a dónde quiero ir en España, yo siempre digo, bueno, San Sebastián, por favor. Hombre, por clima os gusta más, hace más frío que en Barcelona, ¿no? También. Pero mira, con la comida y con la playa y todo. No, 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 no puedo elegir otra, por favor. Oye, te veo enamorado de San Sebastián, así me gusta. Pues sí. Así que para mí, por favor, que a Alexander Solote se va a San Sebastián, para que puedo ir allá también. Jonás, Jonás es, ¿no? Jonás. Jonás. Eliges. Jonás, Jonás, lo que quieras. Si vienes a San Sebastián, estás invitadísimo por nuestra parte a una caña. La tomaremos con Oyer, si está por aquí también por San Sebastián. Ah, sí. Invitadísimo, ¿eh? Yo digo, yo tengo que decir, a Oye Fano ya no es español, es noruego, para que es de nosotros ahora. Ahora ya es noruego, ¿no? Ya está, Pati, ya tiene la, en el DNI ya le pone directamente Noruega, ¿no? Eso es, por favor. Bueno, tenemos una pregunta de última hora, lo están preguntando mucho por el chat y es verdad, porque ha salido en las últimas horas el rumor de Rasmus Holum, jugador danés del Stumgrad. No sé si sabes algo de él o tienes referencias. No, bueno, yo conozco el nombre, pero nunca he visto jugar, así que no puedo decir nada. Pero si es danés, no le gusto. Vale, le hacemos la cruz. No, 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 por favor, es broma, es broma, pero no lo conozco bien, pero sí he escuchado el nombre y me imagino que es un talento grande en Dinamarca o de Dinamarca. Y Dinamarca es una fábrica de talento, así que yo no tengo duda de que es un jugadorazo también. Oye, me ha comentado ayer, por privado, a ver si lo puedes contar, ¿eh? Una anécdota que tienes tú con Íñigo Martínez cuando jugaron en Rosenborg. A él le gusta, a él le encanta esa historia, ¿no? Estaban ahí todas. No, y recuerdo porque tenía ese pelo, ese pelo, ¿cómo qué era? Rubio, rubio, ¿no? No, rubio, pero era blanco, era blanco, por favor. Y, bueno, es un poco difícil decir eso, pero desde hace unos años yo también tenía pelo. Y recuerdo, tuvieron, pues yo dije en el podcast que, bueno, si Íñigo Martínez marca contra Rosenborg, yo también voy a cambiarme el color de pelo al pelo de Íñigo Martínez. Y recuerdo que, bueno, viajábamos a Astral Nine para ver el partido, a la Real contra Rosenborg, y yo recuerdo, de repente, estábamos caminando por la calle y de repente vimos al equipo, a la plantilla, a todos, a Daniel Usai, a Jeroen Muruli, a Íñigo Martínez, a Chávez Prieto, a Miquel López Sábal, todos. Y buscábamos para su hotel y recuerdo que estábamos en la recepción y Íñigo Martínez, bueno, está allá. Y yo digo a mi amigo Peter, yo digo, bueno, yo voy a decir, yo voy a contarle de esa apuesta. Yo voy a contarle que si marca un gol, yo también voy a cambiar mi pelo a su color. Y él me dijo que, bueno, entonces yo voy a intentar, y si yo marco dos, también él, y se apunta a mi amigo y dice a Peter, tú también si marcas dos goles. Y recuerdo que estaba chutando desde la mitad de la cancha para hacer goles, y yo estoy diciendo a mi amigo, por favor, que va a marcar, que va a marcar. Y había un córner, yo creo que en el minuto 80, 85, algo así, y estaba muy cerca de hacer gol, y recuerdo, uff, yo estaba, bueno, nerviosísimo. Y después del partido yo estaba en la zona mixta, y viene, y tiene cara de... Cuando yo lo ve, porque él también recordaba de la apuesta, y yo preguntaba que si lo recordaba durante el juego. Y decía que sí, que sí, que estaba pensando en la apuesta. Y no, era una cosa de locos, una cosa de locos. Te hubiese quedado bien el pelo rubio, ¿eh? Por favor, que no. Por favor, no. Bueno, mis amigos me irían a matar si esa pasaría, así que, bueno. Qué grande. Muy bueno. Qué grande, Jonas. Oye, tío, pues ha sido... Yo desde luego no tengo nada más que preguntarte, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en este canal. No, para mí es un gran placer, un gran placer, y bueno, a disfrutar un poco de los rumores, y todo lo que está pasando. Y ojalá viene suelota a San Sebastián, y yo puedo venir también a San Sebastián para pasarme bien con ustedes. Oye, si vienes, tienes una ronda de cañas y cañas y cañas y cañas, igual a ver cómo ves el partido luego, pero las cañas te las pongo yo sobre la mesa. Hay trato. Me encantaría. Hay trato, tenemos trato. Tenemos trato, cerramos. Yo te doy así la mano, cerramos trato ahora mismo. Genial, genial. Jonas Giaver, periodista de Noruega, muchísimas gracias por pasarte por aquí, ha sido un auténtico placer, y quedas invitadísimo para la siguiente. A ustedes, gracias. Chao. Un placer. Agur.